Diez días ya de este, el último mes del año 2020, un mes y año, querido doctorio, como usted lo sabe, difíciles, complicados y preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Usted lo vive, querido doctorio. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, por supuesto, en temas de salud y lo que nunca. Triste y lamentablemente puede faltar, los temas de corrupción e inseguridad. De la mano la inseguridad, por supuesto, cuando hay corrupción. Una realidad que se vive, una realidad que usted sabe, una realidad que usted conoce, pero que las autoridades no ven, que las autoridades no escuchan. Que las autoridades, únicamente en sus discursos alegres, dicen que todo está bien, que no pasa nada y que todo está controlado. Pero lamentablemente nunca, nunca le dicen controlado por quién. Y de manera constante, vemos en los diferentes rincones del Estado mexicano, de nuestro país, de los diferentes lugares. Las muestras de músculo de los diferentes grupos criminales. Vemos las muestras de, sí, de este, valga esta fuerza que luego tienen. La muestra del poderío en un determinado momento de los diferentes grupos criminales, en los diferentes rincones del país. Y vaya, se ve más en donde la corrupción impera. Donde la corrupción es como si fuera parte fundamental de una administración. Y es el caso particular del Estado de Michoacán. El Estado de Michoacán, como usted lo sabe, usted lo conoce. Y no dicho por mí, dicho por órganos, tanto nacionales e internacionales, que califican, que buscan, que estudian, que le informen, que le informan. Sí. Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción. El más corrupto, uno de los más corruptos. Y por supuesto, como le digo de la mano, los temas de inseguridad. En el Estado de Michoacán, en los diferentes rincones, en los diferentes pueblos de la región de Tierra Caliente principalmente, los habitantes luego piden a gritos. Bueno, están sedientos. Tienen hambre y sed de justicia y, por supuesto, de seguridad. Seguridad y justicia. Triste y lamentablemente, son ignorados por las autoridades. Triste y lamentablemente, sus gritos, nadie los escucha. Y los criminales hacen lo que quieren. Los han despojado de su patrimonio. Los han corrido de su lugar de origen. Los han desplazado de sus lugares. Eso es cierto. Son miles ya, querido auditorio, de personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen. ¿A dónde? A donde se sientan más seguros. Y esto, de verdad, cuando bien les va. Porque, lamentablemente, muchos, pero muchos no, no corren con esta suerte. Les arrebatan la vida. Sí. Esto es triste y lamentable. Y aquellos que se quedan, aquellos que los dejan allí en sus propias comunidades, en sus lugares de origen, los extorsionan. Se tienen que estar reportando. O sea, tienen que trabajar para ellos. Así. Como usted lo escucha, productores de limón, productores de mango, y cualquier agricultor de la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, o a lo que se dedique, llámesele a barrotes, llámesele a la tortilla, o a lo que sea, querido auditorio, tienen que entrarle con su moche. Así. Así es como en Michoacán los criminales hacen de las suyas. Y donde la autoridad, vuelvo y repito, no ve y no escucha. Y el pueblo, a su suerte. Los criminales imponen el precio, por ejemplo, en el kilo de tortilla. En la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, se vende el kilo de tortilla más caro, no nada más del estado, sino del país. Y Profeco, de igual manera, brilla por su ausencia. Porque allí, allí no pueden entrar, hacer, y decir, digo, sí pueden, pero no quieren. No lo hacen. Porque incluso los propios habitantes de las diferentes comunidades, las víctimas de la delincuencia, lo denuncian. Dicen que incluso hay alianza, que las autoridades son aliados de los criminales, o están en contubernio con ellos. Esto es triste y lamentable, como usted lo escucha, pero bueno, son las denuncias, son los señalamientos de los propios habitantes, quienes ven de manera constante el circular y circular de convoys, de criminales acompañados de autoridades policiacas. Así, un grupo criminal, por supuesto, cuando va a combatir, cuando va a tratar de quitarle el control de la plaza, del lugar, de la comunidad, del municipio, de al enemigo, la autoridad aliada con uno de los grupos criminales. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Y vuelvo y repito, una realidad que ni siquiera los políticos, pues llámesele legisladores o diputados locales, federales, senador, lo que sea, nadie toca el tema, nadie habla de ello, nadie habla de los diferentes y miles ya de asesinatos que van en lo que va del año. Tampoco de los feminicidios. Ah, pero si escuchamos, que de manera constante los propios diputados, los propios legisladores, hacen leyes, leyes para ver, dice que para proteger, dice que para el tema de equidad de género, para el tema de violencia política y demás. Pero las leyes son nada más el tema político para ir en busca, por supuesto, del voto, de estar por allí presentes y seguir vigentes, viviendo, robando, pues sí, del erario de nuestro México. Así las cosas, triste y lamentablemente, en nuestro país, así las cosas, triste y lamentablemente, en aquellos lugares donde impera la corrupción, donde, como le he dicho, donde pareciera que uno de los requisitos para poder formar parte de un gabinete, de un gobierno, como en este caso particular del Estado de Michoacán y del propio gobernador actual, Silvano Aureoles Conejo, es ser corrupto. Y ahí lo vemos. Cómo protegen a los que dicen y lo dicen, lo hacen público. Ser compadres del propio Silvano Aureoles Conejo y es el caso, uno de los casos del titular de tránsito del Estado o en el Estado de Michoacán. Y me refiero, por supuesto, a Jorge Alvarado Cerrato, el más corrupto en la historia de tránsito del Estado. Estoy seguro que usted, si es de Michoacán, sabe y ha sido víctima de extorsión de elementos de tránsito del Estado. Lo detienen, le buscan, le hacen, le encuentran argumentos para sacarle lo que quieren. Y lo mínimo que luego le sacan, si se lo llevan, por supuesto, allí, son desde los 3.500 pesos, eso por el arrastre, por la mafia allí que tienen con las grúas o las empresas de grúas de los compadres de Jorge Alvarado Cerrato, grúas Juárez, grúas Monarca Zacapo, demás. Eso, vuelvo y repito, sin tomar en cuenta el tema de la infracción o lo que le saque, le robe, le quite tránsito. Porque las grúas es un negocio aparte. El arrastre, le repito, se lo cobran en 3.500 pesos, cuando, de manera oficial, son 900 o 950 pesos. así los abusos, pero que además se lo llevan sin motivo, sin razón alguna. Pero, en fin, así las cosas en nuestro país, así en el estado de Michoacán.